Para este tutorial no necesitas verme, sino escucharme, así que gracias por estar acá. Y como ves en el titular, vamos a conocer cómo funciona este plugin Gojo. Este plugin BCT sirve para utilizarlo en tiempo real, tal como lo estoy haciendo yo ahora, y también sirve para la postproducción, para poder mejorar el sonido. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, lo estás escuchando en vivo. Luego, mira este archivo que está en Adobe Audition. Cuánta suciedad. Escucha un carro. ¿Escuchas el carro que ya no se escucha? Mira tú. Claro que abusé un poco del kit de ruido, pero bueno, este plugin te permite eliminar la reverberancia. A mí me encantó esta parte de reverberancia, pero ya te digo, ya te voy a decir cómo funciona esto. Potencia tu voz, que es la parte donde yo estoy hablando y ustedes están viendo aquí, y reduce el ruido ambiental. Todo esto en tiempo real. Sería ideal para poderlo utilizar aquí, en el programa con el cual estoy grabando, el OBS. Perfecto, ¿no? Para cuando hacemos transmisiones en vivo, y de esta forma yo puedo aplicar una reducción de ambiente, una reducción de reverberancia, si al fin no tengo la capacidad monetaria de poder invertir en un buen micrófono. Pero bueno, vamos al punto. Vemos que el plugin funciona de diversas formas. Tenemos estéreo, tenemos monofónico, tenemos el bypass, que es, ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes cómo va. Que es aplicar algo para que se desaparezca la configuración y luego aparezca, ¿no? Es para hacer un testeo. Un testeo. Mientras que por este otro lado, tenemos unos presets por aquí. A ver. Aquí no se me ven los presets, pero en Adobe Edition hay unos presets que ya vienen definidos. Mira, ahí te voy a abrir acá el programa. Mira, aquí vienen unos presets, que si bien no conozco mucho del sonido, pero después de este tutorial que te voy a enseñar, pues prácticamente vas a quedar hecho un pro. No hay mucho que entender. Muy bien. El de abajo es de Adobe Edition, el de aquí arriba es en tiempo real, el que estoy hablando ahora. Por ejemplo, el de la derecha, esta te quita reverberancia o te da reverberancia. ¿Sí? Te puede aportar reverberancia si así la quieres. O quita reverberancia. Como el espacio está muy bien acondicionado, no está aislado, pero está acondicionado, más allá de escuchar el ventilador del computador, pues por ahí uno que otro carro y no sé qué, no vas a escuchar mucho sonido de ruido de fondo, ¿no? El botoncito de en medio sirve para potenciar la voz. Yo ahora le doy fuerza a la voz, mucho volumen, o a su vez con un doble clic me posiciono nuevamente en el centro. Por otro lado, el que estamos aquí, el ambiente, nos va a potenciar más ruido si lo coloco a la derecha y nos va a reducir el ruido de fondo. Pero recordemos que al reducir el ruido en cualquier plugin, se va a perder un poco la voz. Entonces, reduzco el ruido y potencio un poco más la voz si fuera el caso. Demos doble clic nuevamente. Y como notas, hay un cambio ahí. Hay un cambio. Si bien yo no puedo confiar mucho o no confío mucho en la inteligencia artificial al 100%, pero estas herramientas me parecen muy bien. Ahora sí, vamos a el Goyo. En este momento lo tengo desactivado en mi OBS. Y nos vamos a meter al Adobe Audition. No vamos a escuchar mayormente. O sí, a ver, escúchame por favor este ruido. Escúchalo. Te ruego puedas escuchar con auriculares y tener pendiente el cambio de audio que yo hago, porque cuando hablo está muy fuerte y cuando escuchas el ruido está muy débil. Entonces, mayormente nos vamos a enfocar en la previsualización. O sea, ya saben, ¿no? En el espejo que puedo utilizar con el Adobe Audition. Ya, muy bien. Vamos entonces. Ampliamos un poco lo que es ruido. Ampliamos un poco lo que es ruido en la parte de arriba. ¿Les parece? Muy bien. Ahí estamos en comparativa. ¿Qué sucede con el Goyo? Pues, mira. Al momento que yo le digo reducir ambiente. Ahí estoy reduciendo a menos 10 decibeles. Si ves cómo se reduce el ruido. Voy a darle un 100%. Y el ruido totalmente se pierde. Pero, si marco aquí, por ejemplo, la voz. Vamos a ver cómo actúa. Si notas, estamos conservando la voz que está aquí. Y el ruido de fondo desaparece. Claro está que no es oportuno hacer este exceso corte de ruido, ¿no? Por ejemplo, vamos a quedarnos ahí en tres cuartos. Y, ¿qué te parece si escuchamos? Ya. Este es un audio de una compañera que estábamos grabando. Para acceder a este trámite, lo primero que debes hacer es solicitar la marginación o la anulación en el registro del cantón. ¿Dónde está inscrita la propiedad? Otra vez. Segunda parte del abogado. Siente señal ética también. Segunda parte del registrador. Mira, parece magia. Es inteligencia artificial. Pero parece magia. Yo quiero que seas consciente de una cosa, ¿no? Mientras mejor capturamos el audio, así como lo estoy hablando yo ahora, será mejor las correcciones que con inteligencia artificial pudiera darle. ¿Sí comprende, no? Mientras que si capturo un audio mucho más deteriorado, mucho más lejos cuando yo quiera aplicar la corrección de esta inteligencia artificial, si bien me va a potenciar un poco la voz, la presencia de la voz, pero va a eliminar ciertas frecuencias de mi voz porque la va a confundir con el ruido ambiental. Entonces, tome en cuenta esta situación. Muy bien. Vamos a ver otro archivo de audio. Por ejemplo, este que está aquí. Vamos a escucharlo. Prueba convencional en un espacio público. Estamos en plena avenida dentro del carro con vidrios abiertos. Hay música de fondo en el vehículo. Hay música en segundo plano de un local. Hay sonido de cruces de vehículos en las calles. Y yo estoy un poco más cercano hacia el micrófono. Ya, si escuchas aquí, ya estamos hablando de lo que te... O estamos escuchando lo que te digo, ¿no? Puesto de que no es una voz tan presente, al momento de yo actuar con el goyo, eliminar, digamos que al 100% el ruido, ocasiona que gran parte de la voz también se vaya perdiendo. Entonces, como notas, mira, aquí tengo esto y estamos robándonos cierta información. Mira, al 100% y nos bajamos a un 10% y así sucesivamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tratemos de capturar lo mejor posible el audio. Para nosotros aplicar estas inteligencias artificiales que nos beneficien, pero que no nos vayan a dañar la voz. Vamos a escuchar a continuación y vamos a graduar conforme a lo que yo deseo. Prueba convencional en un espacio público. Estamos en plena avenida, dentro del carro, con vidrios abiertos. Hay música de fondo en el vehículo. Hay música en segundo plano de un local. Hay sonido de cruces de vehículos en las calles. Y yo estoy un poco más cercano hacia el micrófono. Cuatro dedos, que equivale a 5 centímetros de distancia del micrófono. Vamos a ver qué tal funcionaría al momento de aplicar el... Así funciona entonces. Vamos a escuchar otra prueba más. Grabamos una vez más. Esto lo hice en el campo, ¿no? Entonces, aquí no tenemos mayor molestia con este ruido ambiental. El audio anterior lo grabé en la ciudad donde había mucha música de fondo y otras cosas más. Entonces, vamos en este momento a levantar un poco el volumen puesto de que lo grabé a una distancia determinada. ¿Qué te parece? Entonces, ya. Estos audios fueron grabados con el RAW Wilder's Gop, por si acaso, ¿no? En este momento, en este registro, como les menciono, estábamos en el campo. Mayormente habrá ruiditos como, por ejemplo, de pajaritos y tal. Vamos a escuchar y hacemos las correcciones necesarias. Grabamos una vez más por el mismo espacio con el RAW Wilder's Gop. Gop 2. Estamos igual a 10 centímetros de distancia del micrófono. Hacemos algo de silencio para aplicar el plugin. Y así se escucharía aplicando el plugin. Y así se escucharía aplicando el plugin. Ya, como notas, aquí no hay una variante tan grande puesto de que tratamos de grabar el audio lo mejor posible. Quizás está un poco muy bajo, pero si ves el piso de ruido, es prácticamente viento, pajarito y no hay más. Entonces, si aplicaría aquí el plugin, pienso que no es necesario desde mi punto de vista. Mientras que si hablamos de aquí y quiero mejorar este audio, pues posiblemente sí me convenga aplicarlo. Y este otro audio, aquí, yo lo aplico, pero no exagero demasiado. Recordemos de que tenemos un audio de buena calidad, sí, pero tenemos una base de ruido media rara. Que prácticamente se constituye en un registro más de frecuencias graves que al momento de que yo realice una ecualización o sustrapción de cierta frecuencia. Pues prácticamente esto de aquí lo iría yo a eliminar. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, si yo aplico un FATFilter ProQ y vemos qué frecuencia es la que está. Ya, por ejemplo, de ahí estaríamos ya eliminando ese piso de ruido que nos está molestando. Pero si aplicamos el Goyo, por ejemplo, vamos a aplicarlo nuevamente. Ya, tendría que equilibrar para que la acción que estoy haciendo sea la necesaria. Y como vemos, no me destruye mucho la voz con la cual estoy grabando. Este es después, este es antes. Si notas, cuando aplico el plugin, se reduce el tamaño de la voz también. Mira, mira cuántos decibeles nos estamos robando. Entonces quiere decir que sí, estamos mejorando el audio, pero también sí, estamos destruyendo el audio. Muy bien. Te dejo la página aquí en la parte de abajo en comentario, para que puedas ir a descargarlo en descripción. Y si dejas tu comentario, por favor, ahí en la parte de abajo y tienes alguna duda, también te la puedo sacar. Sacar la duda que tengas en mente. Vamos a aplicar el Goyo. Estamos aplicando el Goyo ahora. Sí, estamos aplicando el Goyo a un 20%, a menos 8 decibeles. Subimos la voz del Goyo. Y damos Reverse si quisiéramos. Y lo mismo sucedería. Quito Reverse. Bueno y malo, pues no es bueno ni malo. Es una herramienta. Me parece ideal para ciertas correcciones en los audios. ¿Qué estoy haciendo? Correcto. Sí me funciona. Pero bueno, adáctalo y manéjalo a tu necesidad. No abuses. No abuses todavía.